Símbolo del amor por el arte y el oficio, el arquitecto Teodoro González de León falleció este viernes a la edad de 90 años. Icono del paisaje urbano nacional, el alumno de Mario Pani y de Le Courvoisier hizo de la arquitectura algo más que una profesión, la adoptó como una forma de vida, como sentenció hace algunos meses al recibir un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes con motivo de su nonagésimo aniversario, miembro honorario del American Institute of Architects, la Academia de Artes, la Academia Internacional de Arquitectura y del Colegio Nacional. Su corriente de pensamiento arquitectónico, que se basaba en la honestidad del material, la simpleza en la composición y la estética de la abstracción, le mereció el reconocimiento más allá de nuestras fronteras con preseas como el Gran Premio de la Segunda Bienal Internacional de Arquitectura de Brasil, el latinoamericano en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires o el premio a su trayectoria profesional en la Quinta Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Montevideo. González de León refería que el presente es lo que más debería interesar a un arquitecto, ya que el futuro se hace enfrentando al presente y esto debe ser con plena libertad. Claro que la arquitectura siempre está, siempre es producto del poder, pero yo lo que, cuando dije que no me gusta que se diga que viene del poder, porque viene inmediatamente un pensamiento falso, que es el poder que domina la forma de arquitectura. Por supuesto que inclusive el poder privado también, siempre vivimos con el poder, pero creo que el chiste es que tengamos libertad formal, que no atendamos a una monumentalidad buscada por el lado oficial o privado. Amigo íntimo de Octavio Paz y Pablo Neruda y compañero de tantos viajes de Juan Soriano, sus obras se han convertido en referencia de la Ciudad de México. Siete décadas dedicadas a la transformación de los espacios como una metáfora y extensión del espíritu humano. La obra de abstracción geométrica y espíritu renacentista de González de León es testigo mudo de su grandeza.